Bueno, una de las paradas obligadas en Ulaanbaatar, Mongolia, es su Black Market, en donde, según nos cuentan, se puede conseguir un montón de cosas. Vamos a ir a verlo, está allá, les contamos un poco qué hay y los precios. El día congeladísimo, en Ulaanbaatar, haciendo fama, a su clima congelado, está nevando, está al aire libre.